Muy bien amigos, amigas, guachines, guachinas, carnalitos, carnalitas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente espectacular de YouTube en el día de la fecha, volvemos a reaccionar a Panda, es la cuarta reacción que está en el canal y es una banda que cada tema que escucho más me va gustando y me digo a mí mismo cómo es que no la conocía ante la puta madre, pero bueno, en mi adolescencia escuchaba más que nada, me acuerdo CDs y cassette, soy bastante viejardo con esto que acabo de decir, pero escuchaba mucho Green Day, My Chemical Romance, Good Charlotte, como más música en inglés y bueno, me perdí de Panda loco, pero bueno, ha llegado a mi vida y eso es motivo ya para ponerme feliz, así que gente me estuvieron pidiendo muchísimo el tema cita en el quirófano, así que si les parece vamos a comenzar con la reacción, pero recuerden dejarme acá abajo qué otros temas de Panda podría reaccionar, por qué debería reaccionar ese tema y los más repetidos o el comentario más likeado es con el que seguimos, esta vez fue cita en el quirófano, así que vamos a darle. Ok gente, ahora sí todo listo, Panda cita en el quirófano, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia, amigos, vamos por esos 600.000 suscriptores que como ven todos los días subimos muy buena música, los estoy leyendo permanentemente y así no se pierden ningún video. En YouTube es completamente gratis suscribirse, darle click al botoncito rojo que está acá abajo y ahí ya se unen a la familia que siempre compartimos lindos momentos todos los días, compartimos buenos valores, reflexiones, recomendamos libros, hábitos de todos. Así que gente, a suscribirse nomás. Y ahora sí, cita en el quirófano, vamos a darle. Una pileta. Un flamenco. Tu pie de azul no te vayas a más. Oh, no. Amigos, me agarró muy sorprendido, estaba tratando de escuchar qué decía la vocecita, estaba súper súper bajo y de repente te mandan acá todos los acordes. Me llama la atención, ahora va a arrancar la letra, que ustedes saben que a mí me gusta mucho escuchar el tema de la letra, pero todas las imágenes, la pileta vacía, el muñequito ese, el animal flamenco, ¿no? ¿Qué se llama? La calavera, bueno, a ver. Una chica, una señora. Amigos, no, no, no estoy viendo los looks. Qué belleza, qué nostalgia, qué nostalgia, los pelos locos, las cositas con redesilla, me estoy acordando, wow. Pretendiendo que estás bien evitar, palabras de más excusas sin mentar, poderte tocar. El delineado, sí, amigo, qué bien. El delineado, sí, amigo, qué bien. Palabras de más excusas sin mentar, poderte tocar, no puedo parar, te juro que yo no puedo parar. Si hola no te hubiera dicho yo, jamás tendríamos que decir adiós. No me mereces, yo soy mucho para tu corazón. No me mereces, yo soy mucho para tu corazón. Qué interesante, ¿eh? Será... Estar hablando de alguna ruptura de amor, algún noviazgo fallido. Decir adiós, no me mereces, yo soy mucho para tu corazón. Esta discusión a nada llegará, pues no haces ni el mínimo esfuerzo. Déjame, déjame opinar. Amigos, qué complicado y qué complejo cuando tenemos relaciones, nos vinculamos con alguien que no nos deja opinar. O que cuando uno intenta tratar de sobrellevar la situación, reparar las cosas, llegar a nuevos acuerdos, del otro lado no hay una intención mínima de, bueno, voy a poner mi parte para poder llegar a nuevos acuerdos, para tratar de entenderte qué te está pasando, también pedir que me entiendas a mí. Sí, es una sensación muy horrible porque capaz uno está muy enamorado de la persona. Me pasó en relaciones anteriores que estaba muy, muy enamorado y quería construir un montón de cosas con esa mujer que había elegido en ese momento, que yo sentía que era la indicada, pero que del otro lado cuando no se pone un poco de... ni siquiera un poco. Si no ponés tu 100% no va a funcionar, pero hay gente que ni siquiera pone su 50%. Lo que pasa es que, bueno, creo yo que cuando uno no trabaja mucho su autoestima, su amor propio, cuando uno no comprende lo que debería ser una relación que sí está completamente habilitado, la discusión no la pelea. Y que si del otro lado no hay un interés de poner algo de su parte, entonces es mejor soltar. Porque si no, vamos a estar siempre en un círculo vicioso y van a pasar los meses, los años, la relación se deteriora más, se vuelve un ciclo tóxico, pero que no depende de uno poder arreglarlo. Si no, más bien, preguntar concretamente, che, ¿qué onda? Y si la otra persona no te responde, la no respuesta es respuesta. Y ahí retirarse, ir por lo que uno merece. Tenemos una cita en el quirófano ¿En el quirófano? Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplante de corazón Ahí te va mi dolor Cita en el quirófano Ahí está, ahora estoy entendiendo Muy bueno, muy bueno Y del trasplante de corazón acá te va mi dolor Amigos, es que... Amigos y amigas, ¿no? Porque para mí no es una cuestión de género Es una cuestión de la pareja que vamos eligiendo Que si no tenemos claro ciertos estándares propios Si no tenemos como la percepción bien afilada El amor muchas veces nos nubla de poder ver el destrato A veces ni siquiera es maltrato, destrato de la otra persona A mí me gusta mucho, me gustaría leerlos ustedes en los comentarios A ver si pasaron por alguna relación así tortuosa Pero creo yo que en una primera instancia O a veces dos o tres veces Me gusta llegar al diálogo Y poder hablar las cosas Poder decir cómo me siento Qué te está pasando y demás Y evaluar si hay reacción en la otra persona Si hay entendimiento Si hay ganas de escuchar Si mientras hablo están con el celular O están mirando para otro lado O están más pendientes en responderme En vez de tratar de estar en una escucha activa Y viceversa, si me quieren decir algo Lo mismo, estar receptivo para tratar de entender a la otra persona Si eso no se da Hay que ir por la mujer o el hombre Que cada uno quiera para su relación Amigos, amigas Es así Porque piensen que en este mundo Somos nueve mil millones de seres humanos Somos muchísimos No tiene sentido anclarse a algo doloroso En donde, vuelvo a repetir Ni siquiera estoy hablando de que hay maltrato Hay destrato muchas veces Y vos decís Si las posibilidades son infinitas La capacidad de conectar es más amplia Antes sí, era mucho más difícil Pero hoy en día Estamos todos mucho más conectados Pero bueno Los leo a ustedes en los comentarios A ver qué opinan Canta Mentiras dijiste Sabe por qué Es algo que siempre he querido saber Inventaré algún castigo Para hacerte sufrir Las cosas no se van a quedar así Inventaré algún castigo Para hacerte sufrir Las cosas no van a quedar así Esto es lo que les decía, amigos Cuando uno no suelta tiempo Comenzás a entrar en ese torbellino vicioso En donde conectás más con tu peor versión Entre comillas Con tu sombra Y no es necesario sacar Más bien cortar por lo sano E ir por lo que merecés La otra persona Si no te supo valorar Se dará cuenta O no Y la otra persona Seguirá estando en un círculo De personas que va a acercarse Tipos o mujeres Que le hagan daño O si son buenas personas Los van a herir Y se van a ir Y van a quedar solos Entonces uno tiene que ocuparse De uno mismo Y justamente no entrar en estas peleas En estos círculos viciosos Porque realmente no te llevan a nada Es algo que siempre he querido saber Inventaré algún castigo Para hacerte sufrir Las cosas no se van a quedar así Permíteme hacerte sufrir Por favor Más no hiciste el amor Amigos No, 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 no Igual A ver Confieso que cuando El daño Que a uno le hacen No Es Quizás Muy fuerte Quizás Nacen instintivamente O automáticamente Esa gana de decir Venganza Ahora te va a hacer sufrir a vos Pero es un derroche De energía Muy, muy grande No te lleva a ningún Buen puerto Y concretes O no La venganza No te suma Inclusive muchas A mí A ver Como que Mentalmente está la fantasía Cuando te hacen daño Decir Ahora me voy a vengar Y voy a hacer cosas peores Pero Quedan ahí, ¿no? Pero Supongamos que lo llevas a cabo Una vez que lo realices Y veas el sufrimiento De la otra persona Que se lo generaste vos Te vas a sentir culpable O sea Te vas a sentir peor De lo que estabas en un comienzo Por eso Para mí Lo mejor es Enfócate En lo que amás En lo que deseas Sabés claramente Qué merecés Si no te valoran A soltar Y a ir por lo que merecés Problema de la otra persona Que si no te supo valorar No hace ni siquiera falta En la vida Hacer sufrir al otro Porque En este mundo Todo va y viene Todo lo bueno Y todo lo malo que damos Nos vuelve Entonces si te hacen daño Les va a volver Tu asunto es sanar Y procurar no volver A repetir el patrón De juntarte con alguien Así que te lastime Tenemos una cita En el quirófano Vendrá el doctor Me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplante de corazón Ahí te da mi dolor Me encanta esa guitarrita Amigos Qué buen tema Qué energía Que te va generando adentro Canta Robame el dolor Quiero que sepas Qué se siente Para que me pidas perdón Qué gran frase Para que me pidas perdón O sea Te quiero generar Todo ese dolor Para que entiendas Lo que sufrí Y así vos me vengas A pedir perdón Amigos A ver Voy a buscarles Unos libros Los recomendé varias veces En el canal Con otros artistas Pero no quiero dejar Pasar la oportunidad Acá Amigos Estos dos libros Que les voy a recomendar Están espectaculares Si pueden Consíganlos Por internet No sé si estarán En Mercado Libre Amazon No sé Amigos Pero uno de ellos Hablando bien Sobre el tema De relaciones amorosas El lado B El amor De Gabriel Rolón Un licenciado Espectacular A mí me ayudó muchísimo Para poder construir Relaciones y vínculos Saludables Que me potencien Que el amor sea correspondido Y si no Aprender a soltar Gran libro Amigos Lo dejo así Para que ustedes Puedan sacar captura Y el otro Dejar ir Otro librazo Le voy a poner más Acá en primer plano Dejar ir De Hopkins La verdad La verdad que También son Grandes Ay Amigos Son grandes títulos También lo vuelvo a dejar acá Para que tomen nota Para que saquen captura Y se puede aprender Un montón Si ustedes en este momento Quieren sacar captura Y etiquetarme en Instagram Es Marc Miranda C Porque como pueden ver Se puede relacionar la música Con experiencias Con aprendizajes Recomendando buenos libros Entonces a lo que voy Es que Los conocimientos Muchas veces Nos ayudan A llegar más rápido Por los resultados Que queremos Y antes de continuar Con la música Con la letra Amigos Quiero invitarlos también A que completen Un formulario que me hice Lo voy a dejar en la descripción Y en el primer comentario Fijado de este video Para que se registren En donde yo estoy haciendo Ahí directos privados No por YouTube En donde justamente Hablamos mucho De estas cosas De compartir herramientas Buenos libros Buenas series Buenas películas Que a nuestra vida La puedan llevar A un nuevo nivel Son directos gratuitos Los que quieran participar Los que si se tienen que registrar Y no es para cualquiera Amigos Realmente Tenés que tener una motivación Por fuera de la música O sea Realmente querer decir Quiero mejorar en mi vida Por donde puedo arrancar Y bueno Ahí podés participar En los directos Hacemos un lindo Preguntas y respuestas Y aparte yo voy Con temas Así que bueno Gente Continuemos No No Está durmiendo No Amigos No me digan Que es literal Ah Porque el chico A lo largo del tema Va viendo como Libros de medicina No No Amigos No Claro No Amigos Este es el tema Más turbio Que escuché Lo de panda Loco No No Abre los ojos Abre los ojos Se va el chico Ah Era una metáfora Amigos ¿Verdad? Por un momento Me asusté Amigos Dije Uh El tema pasó De un desamor A un homicidio Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios A ver si lo interpreté bien Porque para mi era una fantasía del pibe Un sueño Pero no Después Termina como Debería terminar de la manera más sana Yéndose Y muy interesante esto Amigos Tuve amigos Que me estafaron dinero Bueno Es como que Tenía relaciones medio turbias En donde yo dije Bueno Evidentemente tenía que trabajar mucho la autoestima Hoy en día lo veo para atrás Y digo Claro Todo eso es Porque había muchas cosas Que no había trabajado En mi interior Las trabajé Después de muchísimos libros Después de muchísimas formaciones Después de terapia Todo Y hoy en día Oh casualidad Casualidad Estoy rodeado de personas espectaculares Pero bueno En esos momentos Me acuerdo que yo quería Que me vengan a pedir perdón Y si era lo posible Si era llorando mejor ¿Viste? Pero después comprendí Y dije ¿Para qué necesito El perdón de la otra persona? Ya está La persona se equivocó Si bien o mal de fábrica O no sé O no sabe construir vínculos La vida va a poner A esa persona en su lugar Y la va a rodear De la gente que va a atraer Lo vuelvo a decir Si sos una persona Que está No sé Con estas formas de vincularte De destruir al otro Y encima ni siquiera hacerte cargo O sea con rasgo ahí Medio psicópatas Bueno Lo mismo Si atraes a una buena persona La vas a lastimar Y te vas a ir Por consciente te quedas sola Y si no vas a atraer a alguien peor que vos Que te va a maltratar Entonces Esa persona no va a ser feliz No necesitamos el perdón Inclusive uno puede decir ¿Sabes qué? Te perdono yo Por haberme hecho este daño Pero ni siquiera hace falta Juntarse a tomar un café Por ejemplo O una cerveza O verte personalmente Para mí Desde mi humilde opinión Me gustaría leerlos a ustedes En los comentarios Para mí cuando luego se termina Se termina Y ya está Te puedo perdonar Te mando mi energía Del perdón Al universo A la vida Te llegará O no No me importa Pero yo me quito esa mochila Ya está Te perdono Lo que hiciste Fue lo mejor que pudiste Ni siquiera fue personal Es esto Lo mejor viniste mal de fábrica Que te pasó algo No sabés construir E hiciste lo mejor que pudiste Justo estaba yo Me comí el tortazo Y bueno Tendré que revisar yo Por qué no vi esas cosas Con anticipación O qué elegí no ver O por qué elijo mujeres así Es como que Bueno Hasta incluso gracias Porque me diste información Para trabajar sobre mí Y poder romper patrones Y sí Ir con personas Con las que pueda cumplir Mis sueños No sé Una familia Tener hijos Vivir en un lugar lindo Y recorrer el mundo Qué sé yo Elegir una linda compañera de vida Pero A lo que voy es No necesito El perdón de la otra persona Hasta incluso Yo te perdono Pero ni siquiera Hace falta personalmente No sé amigos Así lo veo yo Y desde este lugar En donde yo Como pueden ver Estuve en la mierda Con mis relaciones anteriores Hoy en día Estoy lleno de paz Y de gratitud Entonces Vivo liviano Vivo con energía Vivo con potencia Y bueno Voy conociendo gente Espectacular ¿No? Pero bueno Me gustaría leerlos a ustedes En los comentarios Porque ustedes saben Que a mí me gusta mucho Esta comunidad De justamente Poder Compartir Experiencias Libros Películas Series Reflexiones Escriban Escriban todo acá Que siempre es algo Muy lindo Así que bueno gente Hasta acá llegamos Antes de despedirme Vuelvo a invitarlos A que se suscriban a este canal A que se unan A la familia Si llegan hasta acá Porque el video les gustó Así que suscríbanse Así no se pierden Ningún otro video Y también me dejan Acá abajo en los comentarios Con qué otra reacción de Panda O qué otro artista Les gustaría Que reaccione Un beso grande gente Hasta mañana Chau chau